Buenos días a todos. Hoy hablaremos con Loli Figueroa, coordinadora de la Red de Solidaridad y el Comité de las Redes. En primer lugar, hablaremos un poco de la Red de Solidaridad. ¿En qué consiste en las redes? Hola, buenos días. Las redes es una iniciativa de la Consejería de Educación. Hay redes educativas en todas las Islas Canarias y las redes son la de solidaridad, sostenibilidad y salud. Yo, en concreto, llevo cinco años coordinando ya la Red de Solidaridad. ¿En qué consiste la Red de Solidaridad? Como su propio nombre indica, la solidaridad implica ponernos en el lugar de otro, comprender a los demás y ayudarlos. Entonces, la Red de Solidaridad busca potenciar la igualdad y la justicia entre todos los seres humanos. ¿Quiénes los formarían? En cada centro educativo hay un coordinador y dentro de cada centro educativo hay profesores que desde sus materias trabajan diversos aspectos relacionados con la solidaridad. Y aparte, desde el Comité de las Redes también se trabaja. ¿Qué actividades se realizan en esta red? Hombre, la red es amplia. A lo largo del año hay diferentes fechas y dependiendo también de los cursos se trabajan unas fechas u otras. Pero, por ejemplo, el 17 de octubre es el Día de la Erradicación de la Pobreza. Desde la Red de Solidaridad también se apoya a igualdad. Se trabaja, por ejemplo, el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género. El Día de la Paz, que es el 30 de enero. También trabajamos, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Hay otras fechas que a lo mejor no son tan conocidas, como por ejemplo el 20 de junio, que es el Día del Refugiado. El Día de los Derechos Humanos también es el 10 de diciembre. Entonces, a lo largo del año, unido a esas fechas destacadas, se van trabajando diferentes aspectos. Loli, ¿podrías contarnos cuándo y por qué se creó esta red? La red de solidaridad en Canarias es la más antigua que existe. Ahora, no sé decirte exactamente quién la creó, pero la idea partió de un grupo de profesores que creían que la educación no solo consiste en transmitir unos conocimientos académicos, sino que es muy importante transmitir estos valores. Entonces, este grupo de profesores comenzó a trabajarlo y luego la Consejería de Educación apoyó y difundió la red. Y Loli, ¿cómo se puede entrar en esta red? Pues los profesores pueden participar realizando las actividades y comunicándoles al coordinador correspondiente. Y el alumnado, todos los jueves, en el recreo, en el aula A1-10, nos reunimos. Entonces, el alumnado interesado puede acudir, repito, los jueves al aula A1-10, en la hora del recreo. Bueno, ahora queremos preguntarte por el comité de las redes. ¿Cuál es la función del comité? La función del comité es, como estábamos comentando, potenciar que el alumnado trabaje los valores. El comité de las redes, pues, pertenece a las tres redes, salud, solidaridad y sostenibilidad. Y aparte también apoya proyectos como el de patrimonio. Entonces, a lo largo del curso, a medida que se van celebrando determinadas fechas, se hacen actividades, se difunden esas actividades. También el alumnado del comité, puntualmente, pues, puede participar en convivencias con otros comités de otros centros. El pasado lunes, 25 de noviembre, celebramos un acto en el centro, que sería el de la violencia contra la violencia de género. ¿Cómo organizaron este acto desde el comité? Desde el comité se hicieron algunos carteles, se elaboraron los lazos que se repartieron. También alumnado del comité participó en la presentación y en la elaboración del manifiesto que se leyó en el acto. Bueno, aproximadamente, ¿cuántos alumnos forman el comité? En este momento no tengo el número exacto, pero entre 20 y 30. Lo que pasa es que no en todas las reuniones está todo ese alumnado, sino a lo largo del curso va modificándose. Generalmente las reuniones suelen estar sobre 10. Bueno, Loli, muchas gracias por estas preguntas y las respuestas. Y espero que a ustedes os conciencien sobre esto. Gracias. Gracias. Gracias.